Gran concierto musical. Este nueve de septiembre en la iglesia adventista de Richardson, Texas, a beneficio de la casa del migrante Amar, a partir de las seis en punto de la tarde, en la dirección diez quince East Belt Line Road, Richardson, Texas, setenta y cinco cero ochenta y uno. Con los cantantes invitados. Isis España. Las guitarras de los hermanos Ramínez. Dios hizo al hombre perfecto, sin defecto lo creó. Dios hizo al hombre perfecto. Y desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el dúo Uno con Dios y la participación del pastor Erwin Ortiz y Martín Escobedo. Trae a toda tu familia y disfruta de este maravilloso concierto al beneficio de la casa del migrante Amar, no faltes, te esperamos, casa del migrante Amar, ilimitada. En aquel día, todo el ojo le verá, y todo aquel que permanece hasta el final, junto a los ángeles podrá cantar. Amar, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios.